... contra Mazatlán FC y así estará formando Juan Reynoso con Gudiño, Escobar, Aguilar, El Cata, Shaggy, Baca, Paul y Rivero con el Bebote, Angulo y Montoya. Es el primer once de Juan Reynoso en este torneo de Grita México Apertura 2021. Aquí tenemos al árbitro central de este partido, el señor Diego Montaño con el señor Sánchez, Castillo, Cáceres y Gerardo Martínez. Y aquí está el once que presenta el señor San José con Miconis, Golula, Vidrio, Díaz, Rodríguez, Sánchez, Zavala, Freitas, Rubio, Arce y Zambes, Omeñat, San José, El Español hace su presentación. Diego Balado, ¿cómo estás Diego? ¿Cómo estás Paco? ¿Listo para ver al campeón del fútbol mexicano? Creo que esto también hay que destacarlo el día de hoy con muchas bajas, también varios ausentes en Mazatlán, pero la propuesta de que sea muy buen cierre de la jornada 1. Desde enero de 1998 no arrancaba un torneo siendo campeón feliz. Perfecto. Y una entrada importante respecto a los boletos que se pusieron a la venta, la gente está ansiosa de ver al campeón del fútbol mexicano debutar en este torneo Paco. Todo listo, la playera de presentación de campeón con la novena ahí bordada y con el escudo del campeón. ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Arranca la campaña para el campeón del fútbol mexicano! Para el Cruz Azul y para la escuadra del Mazatlán. Diego arrancamos con las del Cruz Azul. Suplir las ausencias que son muchas hoy por distintos factores, vacaciones, lesiones y los que están con las selecciones olímpicas en Copa Oro. Y Santi Jiménez, con tantas bajas, hoy debe ser el hombre gol. Y del otro lado, Félix. Sí, tiene que ser un equipo compacto el cuadro de Mazatlán. Y por otro lado, Camilo Zambezo, que es su referente al frente, hizo cinco goles el torneo anterior. Quiero Andrés Gudiño. Toño Gómez Luna había jugado dos partidos de Copa combinados hace tres años, pero no había debutado en primera división. Hoy lo está haciendo Toño. Estará de ocho a nueve semanas fuera para que hoy pudiera debutar en la primera división. Hace el recorrido Camilo Zambezo, se lleva a esta primera falta y tendrán oportunidad de levantarla al área. Atención que Nico Díaz va bien por elevación a pesar de que no tiene una gran estatura. Aquí están las primeras indicaciones que da Gudiño en primera división. Aparición también de Néstor Vidrio, se hace el recorrido. Viaja este balón, el remate de Camilo Zambezo. No hay mayor problema para... Mejor ejemplo de lo que tuvo... Diego que presenta a este hombre, el español San José. Sí, en tres. Atención, aquí está Angulo. ¡Atrás el arquero! ¡Se le presenta la primera! ¡Y pide Félix que la maquina! Se duerme esa bala en ese trazo muy preciso de Rafa Baca. Se lo come por completo Angulo. Y Nico Mecúniz ya estaba ahí, no le quedaba de otra. No podía girarse para atrás en la juega. Ya platícanos, mientras debemos sacar la repetición, sí. Se debió... Claro, no sabía. No sabía que los demás podían salir con él. Se debió de haber detenido. ¡Caramba! Bueno, Toño Gómez Lunes... Nacho también lo hicieron con Angulo. Cuenta con el Juan Reynoso. Porque hay que recordar, Paco. Son cuatro trofeos los que tienen en disputa la máquina. Ya ganó uno. Falta la liga con Kaká y la campeona Scope. Y dicen que aquí está el Bebote contra Zambezo. La cantidad de partidos, las veces que han sido titulares, los goles y las asistencias. Ocho contra trece, nueve contra tres. Esto en un lapso de juego para ambos con sus respectivos y actuales equipos. El frente a frente fue presentado por Metro by T-Mobile. Este protagonismo provoca que el Mazatrán tenga una tenencia prolongada. De recuperar el balón y salir. Sus primeras anotaciones, Juan Reynoso. Los movimientos, ahí aparece Emilio Sánchez. La pelota va para él. El balón bota para Emilio. Buscó. Hacia vuelta el examericanista. Y ahí está el técnico. Arregaña Ardientes. Lleva once. Once partidos consecutivos sin conocer la derrota de local. La más reciente en la jornada número dos del torneo anterior. Cuando pierde frente al exequipo, por cierto, de Juan Reynoso. Gracias a T-Mobile, el dato. Aquel arranque normal, ¿no? Para los equipos que juegan a nivel del mar. Luego les cuesta más trabajo. En este acercamiento. Vean la batalla. Con este que, por cierto, es campeón. Habrá que... Vamos a ver contra el Cata. Ya bajó Montoya. Que es el... Los equipos, sí. Cuando revisamos otra vez esta cobertura de Néstor Vidrio. ¿No era para juzgar, retrasar la pelota al arquero? La toca, ¿eh? Sí, la toca. Sí. Entenderá el árbitro que era para impedir que Jiménez se apropiera. Sao Paulo contra Palmeiras a las 6 del Este, 5 del Centro, 3 del Pacífico en vivo y gratis por Prende TV. Descarga el app. Rubio, sí, se llevó por ahí un recargón. Se duele por ahí del Coxys, el Playera 23 de Mazatlán. Su técnico le está preguntando cómo está. Pareciera que sí le duele porque no se incorpora el delantero de los cañoneros. Ya comenzó a llover, Paco, acá en el Estadio Azteca. Ya había 80% de probabilidad, entonces, pues, la aplicación del clima no está fallando. Ya ha iniciado la lluvia en el Azteca. Bueno, a ver, la toma, la toma, por favor, quítela. ¡Ay, era previsible, señor! No le va a agarrar frío el aerosol. Plomero que venía a casa. Cachambrada por la pierna. Rubio para la tensión así. Ha sido más que claro, ¿no?, la situación del delantero. Está fuera de las canchas. Me parece muy bueno, Félix. Ahí está uno de ellos. No, no, sí, claro, para la renaudación rápida, para que no existan esos líos con los recogidos. ...de batallas entre ocho peleadores internacionales. No te lo puedes perder con más de global. Mucha más acción, mucho más global. El primero de agosto, al terminar gran final de la Copa Ahora en Vivo por Univisión y por TUDN. Así que vaya domingo el que nos espera. Este servicio se va a ir, se va a ir. Ahí escucharon. Ahí está uno de esos balones justo atrás de Nicolás Biconis cuando... Aunque no terminó en un buen centro del Paraguayo. Lateral volante. Diecinueve minutos la pelota con el Cata de Domínguez para Aguilar. Aguilar tiene salida para Escobar. ¿Quién le marca? ¿Quién llega? Ahí está Arce. Que Montoya la tomara. Y que empezaron a generar este volumen de juego. Es falta, ¿no? Clarísima. Y ahí está el Cata. Y a segundo palo está Escobar, que ya la está pidiendo. El habitual montaño que se cobre. Segundo amague que hace Guillermo Fernández. Viaja la pelota. Parece buen servicio. Zabala rechaza. La retoma por acá Montoya. Otro. Montoya y arquero, eh. La gran final sintoniza. Arrancamos a las 9.30 del este. 8.30 del centro. 6.30 del Pacífico en Vivo por Univisión. Y por TUDN. La única alta es Luis Ángel Mendoza. Paco, abiertos a buscar algo más. Tienen mucho tiempo de maniobra. Por vacaciones, el Cabecita Rodríguez. Y media vacaciones, Yoshimar Yotun. Porque fue expulsado en el campeón de campeones. No podía estar hoy. Los seleccionados, el Piojo Alvarado y Romo. Que están con la selección olímpica. Así como Orbelín Pineda. Que se encuentra con la selección mayor. Por lesión, Adrián Aldrete. Jesús Corona. Son los que se encuentran por ahora lesionados, Paco. Y que no pueden estar esta. Durísimo a la pelota. Y ahí está. Con esa concentración, Camilo. Con el disparo. Ahí está. Buscaba justamente eso. Que la pelota votara antes. Se cruzó, me parece, el Shaggy. Están poniéndose de acuerdo Vidrio y Zabala. Son los dos. Es un tipo que va muy bien por elevación. Correcto. Villaja la pelota. Buen trazo. No. Finalmente la cabecía a nadie. Faro de lugar. Mano a mano de Rubio. 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 Rubio para pegarle. Atrás el arquero. La jugada para... Un momento. No deja afuera a cuatro jugadores de Cruz Azul. Ese pase. Tres dedos el pase de Camilo. Después se va abriendo, Brian Rubio. Que se quedara con el equipo cementero. Capaz que con la cantidad de... Cuando nos este servicio, así buscaba bajarla. Emilio Sánchez no puede prologar la pelota. Angulo la deja para Paul Fernández. El Chaco. Vamos a ver el Chaquito. Aquí está con la pelota Bebote. Va a ir para el Chagui. Chagui tiene a Gulo. Chagui tiene a Paul. Vamos a ver. Está en fuera de lugar. Está en fuera de lugar. Está en fuera de lugar. ¡Angulo! Pero ¿por qué se la tocaste a Angulo? La posición adelantada a Angulo. Pero igual se tiene que desprender de la pelota antes de que lo cerraran. ¿Qué diferencia? ¿O del defensor o de la línea de la pelota? Cuidado. Aquí está el servicio. Bueno. Fíjanos tus fotos con el hashtag TuApertura2021. O a través de nuestra cuenta TUDN USA. Pues le intentó bien Emilio, ¿no? No le salió. El servicio parecía para Angulo. Filtra para Chagui. Regresan para la ubicación del Bebote. El Bebote se quita el primero. Bebote trata de quitarse al segundo. Lo consigue por Fernández. Le va a pegar Paul. Decidió el trazo. Le regresa a la pared por Fernández. Fernández. Buscó colocarla. Balón muy desviado. No alcalde. Tiene una mejor posibilidad de patear a la portería. Porque ya cuando lo hizo. Bueno, nuestra tecnología avanzada en colaboración con Verizon. ¿Cómo se para la máquina? Domínguez, Aguilar. Y ahí está Escobar pegado por la derecha, Diego. Y era lo que mencionaba, ¿no? De cómo la línea de tres a veces se rompe con este intercambio que hacen el Jaggi y Escobar. ¿No? Que ahora se adelanta otra vez Martínez para poderse delante del que está jugando como central por derecha. Pero muy bien descrita. Porque hay, digamos, nada es estático. Pues hay una enorme movilidad con el transcurso. Parece el volante de contención. Bueno, ahora ¿quién va a cumplir? Ahora te confirmo, Paco. Lo tengo del otro lado. Es Emilio, ¿no? Me parece. Entiendo los números porque son casi... Para levantar la pelota. Vamos a ver a Fernández. Ahí se hacen los movimientos. Cata y Aguilar. Decide en corto. Desde acá, Baca levanta servicio. Jugada prefabricada. ¡Resulta! ¡Parecía! Finalmente. Vamos a ver a Ryan Rubio. Pero atrás está, me parece que no había falta. El árbitro sancionó. Y además, además, Toño Gómez Luna despacha la primera tarjeta amarilla. A Santiago Jiménez. Facilidad importante. Estaba arrancando y llegó Chaquito. Llegó Santi y lo derribó. Y así se ha ganado la primera tarjeta del partido. Y muy bien el árbitro. Detrás y para detener. Gracias. Aquilés. Ahí está con la playera de Cruz Azul. Me parece a la del Cruz Azul campeón. Y esta es la de la tercera equipación de la máquina. Y otra cementera. China, saludos. Gracias por mandar sus fotografías y participar en Cruz Azul campeón. ¿Se acuerdan? Aquella que saca mejor opción. Así poda. Para Chaco. Chaquito. No le marcaron. ¿Le marcaron mano? Sí. Uy, mira. Tiene tarjeta amarilla que no le mueva mucho. Tiene tarjeta amarilla que no le mueva mucho. Para que no le mueva mucho. Rubio de primera para Camilo Zambezo. La mejor conexión. Resulta la combinación. Cierra por ahí Díaz. Cierra por acá también la marca de Rodríguez. El árbitro. Al árbitro. ¿Qué dice? Absolutamente nada. Qué buena salida. Ahora sí Freitas. La toca bien. Vamos a ver la pelota al área. Sí o no. La marca es de Escobar. Ahora retrasan este balón para Arce. Un Boca Juniors contra San Lorenzo. ¿Qué tal? Por frente TV, Diego. ¿Qué tal? Lamentablemente tiene que ser la cuarentena. Deja la pelota. Sí. Rubio se la gana Escobar. Desde acá Freitas. La pelota llega otra vez para Arce. Venga la combinación con Rodríguez. Cuidado. Rubio la baja muy bien. El servicio. La media vuelta. El tiro. No se decidieron todavía. El rebate. Gol. Gol. El hombre que encuentra la opción. ¿Y a dónde va Nico? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Muy confusa. Con muchos rebotes. Trata de ponerle la pelota para que disparen hacia atrás para Ryan Rubio. No puede. No tiene espacio. Le sale un rebote de Pablo Aguilar. Le cae a Nico Díaz. Y él es el que tiene finalmente la posibilidad de disparar y vencer al arquero Gudi. Gracias por ver el video. ¡Gracias!